¿Qué pasa chavales? ¿Cómo está? Aquí estamos de nuevo en Burden Land 2 ¿Eh? Vale, me muero Y venga, el rabo lo tienen rastado Supuestamente o algo y no Siempre tengo la habilidad de... de LB Sí Nunca la uso Vale, venga Mira lo que era Lo que era aquí Tío, me tiran Tomahawk, ¿no? Es lo que me tira Hay unos cuantos por ahí Esto fuera ¿Sí quién es? Enano con escopeta Qué guay, ¿no? Son enemigos nuevos Enano ese con escopeta Carga rápido Por aquí Ala, ahí te has quedado ¿Eh? Eso no explota Adiós, amigo No Sí, que mate para luchar Sí, sí, yo voy a matar Espérate que ahora hay enemigos, ¿sabes? Mata para vivir No hay enemigos No hay enemigos Vale, nada Siempre... siempre que me quedo así no hay enemigos No sé por qué Entonces me pregunto yo ¿Quién me ha matado, no? ¿Quién me mata, no? Si no hay enemigos, ¿quién me ha matado? Me ha salgado aquí cerca, menos más Venga Ala, sí 51 Muy bien Cada vez más caro, ¿no? Lo que veo Qué bien Venga, ahora de usar otro arma diferente Ala, metralleta Tengo munición sobra Venga Ahora se van a enterar Y si le doy a... Pongo la habilidad esta ahí Con la arma esta ¿Qué pasa? ¿Se coge dos metralletas o qué pasa? Ah, no Qué guay, ¿no? Encima todo no recarga Ah, sí, sí, recarga, sí Lo que pasa es que la metralleta tarda mucho en recargar Venga Fuera, 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 fuera Recarga Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para Recarga Vale, ya se ha gastado Me he cargado unos cuantos, ¿no? Creo yo Venga Ahí Pues se mueve mucho esta metralleta, ¿eh? Tiene mucho movimiento Ahí, pero Ala Están disparando unos 50.000, ¿no? Son del nivel 6 Yo creo que son demasiado difíciles para mí Vamos a jugar la pistola Que es más precisa Espérate, si le estoy dando otro rato a la caja esta No voy a caer Mira No le estaba dando ni al enemigo Estaba dando la cajica esa De salir en un fallo de De tamaño o algo En verdad, más grande Y no estaba dando ni al enemigo Y, pues toma Rebota en el palo Son demasiado difíciles estos enemigos, ¿eh? Son muy difíciles, muy difíciles Cúbrette, cúbrette Necesito vida Corre Corre, corre, corre Mira, aquí había cosas para coger A ver si hay vida Dinero Nada De todo menos capta Venga Y... Pues, de aquí No sé yo, ¿eh? Fuera Recarga Recarga, 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 recarga A ti Bueno, no tengo granada ¿Qué dices? Vale, el culito Vale, eso el dragón ese que tienen ahí De mentira Fuera Carga Tarda mucho en morirse, ¿eh? Son demasiado fuertes para mí Aquí yo al nivel 6 también Igual que ellos Mejor que... Ah, no Era mejor que la metralleta Por lo menos que la pistola Fuera ¿Esto qué es? Una pistola también No es No puede quedar ahí Disposable No sé qué Sí, sí Tal, tal, tal Puki, puki Nada Amo Munición Soy el Capitán Fleet Otra vez ¿Alguien ha visto mi claptrap? El muy cabrón Se escapó hace unos meses He tenido que torturar a Heaton En su lugar Muy bien Munición De munición digo Dinero ¿Eh? ¿Qué hace ese? Ostras, vaya escopeta A ver, a ver Esto de esto hay que mirarlo A ver si es mejor Ponte esta Es mejor que mi escopeta Esto es una metralleta, ¿no? Vamos a poner la metralleta esta Y si vemos que Que no es eso Pues ¿Eh? Aquí Vale Y ahora lo que voy a hacer Es tirar dos armas Que no valgan nada Y esas dos las vendo Esta la puedo tirar La tiro Y... No sé Esta la tiro No, no, no Volveremos a los 35 Ahí Y esta Vale, y la que he cogido Que supuestamente de calidad Era la mala Muy bien Era esta la que he tirado Ahí Tírala, tírala Ya está Esto es la metralleta, ¿no? Lo que tengo puesto ¿Cómo es tan rara? No sé si... Venga Sigo reproduciendo estos mensajes pregrabados Bueno Tengo una gran respuesta Un atizador al rojo vivo en el ojo Hola Venga, acá hay otro tío Han pillado No sé a qué le he dado por haplotado Ya tú fuera Mira, un enano de esos Son explosivas las balas de estas Guay Yo creo que para saber si un arma es mejor que otra Me fijo directamente lo que vale y ya está, ¿no? No es dinero que... Que me darían, ¿no? Digo yo, si ponen más... Si es más dinero Es mejor arma, ¿no? Venga Esto vida Uy, se está atravesado ahí, ¿no? Esto para mí Vale Vamos a registrar todo lo que hay aquí Una pistola Pua, es que si vamos a estar así Cada vez que voy a coger cosas No sé yo, ¿eh? Nah Caca Caca Eso es caca Venga Dinerito Hala, hala, hala Aquí supuestamente son cosas buenas, ¿no? La escopeta, nada Lleno Y... No sé yo si... Si será mejor o no, ¿eh? ¿Cuánto vale? 83 Mi escopeta 73 Nada, nada Eso es basura Cojo esto y ya está, ¿no? Aquí tiene que haber algo Nada Hay aire ¡Hala! Hay aire Venga Nananino Ninonino 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 Sigue tan lejos eso, ¿no? Venga, punto control Guay Una cajita Mapida Munición Otra caja Y... Y... ¿Quién necesita licencia médica? Ni nada Bueno, ¿no? Capacidad Velocidad Recarga No sé yo, ¿eh? Objeto del día Pfff Vender Sí, sí Vamos a vender Porque si no... Lo primero ¿Cuál es el que tengo equipado? Este, ¿no? Es que puedo llevar dos... Dos... No, vale, vale Ah, vale Fuera No me digas que será mejor que el que tenía A ver Vaya, vaya a comer coco Vacío No puedo poner nada ahí Personalización De bloquear este modelo Para el sistema de cambio rápido Nada, nada Vale, ya está Y... Ahí Ya está Y ahora todo eso lo vendemos Vender Vender Esta no Porque esta usa munición diferente a las demás Y pistola No sé cuál es vender, la verdad La pistola es buena colera No me digas que la he tirado Sí, la he tirado Ah, no, la tengo puesta Pues mira Esta la podría tirar O esa es mejor que todas No Sí Sí Voy a vender esta Muchos explosivos Y... Tal vez esa no debería haberla vendido Pero bueno Vendemos esta Y ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, 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 sí Vendemos esto Escudo Escudo Sí Ya está, ¿no? ¡Yo! ¿Eso qué? Nada más compráis Me viene ¡Hala! Fuera Fuera Si ese no Sí que es duro, ¿no? Es durito Un momento Yo creo que La pistola que tenía ahí Sí, sí La que yo decía Elegir Y comparar Sí, mucho mejor que la que tengo Vete tú A comparar Me carga A lo mejor la que he vendido O sea de fuego Era mejor No sé No se me dan bien estas cosas Me cargo Te gusta el salchichón Pues toma Sí ¡Que me cabreo! ¡Hala! A dormir Es una escopeta, ¿no? Vale Está muy chula Pero no Nada ¿Y esto qué? Ah, vida Guay, guay ¿No puedo quitar esto? ¿No? ¿Sabes que lo pongo? Hay que esperar Hay prisa, hay prisa Fue ¿Qué era? Ven, 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 ven ¡Pum! ¿Tú qué? ¿Es sorprendido o qué? Ah, se ha movido peludo Por aquí Pues nada Hijo Esto es un poco complicado Me están flanqueando Me tengo que avanzar Porque de aquí no lo voy a dar Primero Primero Este Ahí se asoma Lo quiero todo Lo quiero todo, papi Una granada Ahí se llega Vale, sí, ha llegado Explota ¿Qué dice ¿Qué dice? ¿No lo ha matado? ¿Se ha quedado en el techo o qué? Venga, hombre Alguna bala le tendrá que dar Ahí, ahí Bien Y Hay uno por aquí No sé dónde está A ver si le doy No creo Me está andando por aquí Vale Con qué era tú Que me estaba quitando vida, ¿no? Y no era en esto Vale Y ¿Cómo subo hasta aquí? Tío Dale ¿Es tóxico? ¿Eso qué hace? Ah, lo deja Al pontico Me carga Ostras Está por aquí El robado Me están disparando Por algún sitio Que no sé de dónde es Por detrás creo Porque me están quitando vida Mientras me cubro ¡A la porra! Tutututu Tutututu Tututututu Tutututu Tutututu Tututututu Tututututu Tutututu Tutututu Ahí con ventiladorito incluido, ¿sabes? Tutututu 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 Ya no Mira, ¿sube la munición? Como me parece a mí Vale El objetivo está aquí al lado Prácticamente Me ha cogido Pero no sé si vale o no Vale, no creo que valga mucho Porque es de tipo Un tipo normal Nada Tiro, 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 tiro Cojo esto Para mí Esto para mí Mío, 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 mío Y cama ¿Cómo subo yo ahí? ¿Cómo subo ahí? ¿Por aquí? Ah, vale Me voy a caer Me voy a caer ahí Venga Y un cofre El cofre Que no me sirve para nada Porque tengo tolambada a tope Muy bien Vale, que es por aquí Por aquí Mira, tiene Tiene el robot Deja el clasta Que te, que te, que te Pumba Hace el robot Ah, mira Los pelos Esos son Lo que le hizo Darle lo de los Lo de los torosimios Hola Lo que me ha dicho Tío Mira que crees Está más guapa, ¿no? Pues dale Los pelos Esos de los bichos Venga ¿Qué crees este que soy? Podría, no sé Ponerse unas torretas A los brazos Ojalá, por favor Estaría guay Soy un enano ¿Pero? ¿Pero escopeta, no? Tiene el tío No sé por qué no me ha disparado Pero bueno Pero ya me ha matado ahí ¿Qué ha sido eso? Al robado no le disparan, ¿sabes? Venga, a ti Tú vas a morir Porque sí Lo digo ya Me cubro aquí Porque mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hala Coge lo todo Mientras recarga Hala Más cosas Más cosas Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Dinerito Y Una sorpresita para recargar Carga y Disparar Toma Tarda mucho En morirse Debería haber Hecho las otras Misiones secundarias Porque tiene el mismo nivel Que yo Venga, hombre Venga Te daré Si explotas al lado No Hala Ese muere Mira, me la devuelve encima ¿Ha muerto? Complicado, ¿eh? Tiene un buen escudo Tengo Unos cuantos detrás, ¿no? Sí Ay Munición Y me he cabreado Me he cabreado Porque Me he cabreado 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 Pumba Pumba Me he cabreado ¿Qué dices? Vale, vale Ahora tengo un enemigo Solo un enemigo Venga, fuera ¿Qué dices? Dios Qué guay Segunda oportunidad Esto no sé si era mejor No, no creo Cambiamos Y recargo Uy Hay enemigo aquí Ah, son depósitos Coge Vale No sé si era bueno o no Pero No sé Toma Tío, he hecho un llama Eso no me lo esperaba, ¿sabes? ¿Cómo que te esperáis? Será, será listo Venga, por aquí Moni Cógelo Cógelo Moni está bugueado ¿Sabes? Tengo que saltar Para cogerlo Ahí voy Bombate Con munición Ahí han cagado Vale ¿Sabes? Y bueno Tengo que hablar Ah, que tengo que hablar Llevarlo, llevarlo Qué pasa Qué pasa, tío, loco Lo tengo que entrar Por algún sitio Vamos a ver Espérate Y por aquí Y ahora por aquí Claro Qué pasa, tío Que no me han disparado ¿Eh? Tu, 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 tu Vaya palizón Vaya palizón me han pegado Venga, hombre Así, así no puedo matar Es más estos que son Complicadicos Buah Buf, yo creo Me lo vamos a dejar aquí Porque Porque me han matado Y por eso Buena excusa Mira, punto control Venga, ahora Ahora sí que Voy a dejarlo Mira, parece un chulo Un chulo Un chulo cabre Venga Y venga, chicos Lo dejamos aquí El episodio de hoy Mira, me han cobrado Tres, 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 cinco Tú ya crees Y venga Ya en el próximo Matamos a los de allí Que es una venganza bien fría Y venga Hasta la próxima Hasta la próxima Tres, tres, tresQué Y tres, 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 tres